Música 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 Carina y Alicia, tu mecenas Música 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 Conciencia Experiencia que estoy Con más ganas cuando en goa Voy a cajar a la lluvia Voy a cajar a la lluvia Voy a cajar a la lluvia Pero voy a cajar a la lluvia Aca en la valla Toca y aca en la valla Ahora sí Pero voy a cajar a la lluvia Aca en la valla Aquí, aquí, aquí Claro, claro A mucha quita servimos Acha, chao Aja, chaquita servimos Aca, chao Chichata tumba y los panchis Camabal con chichata chacón grasa ¿Van allá? Chichata tumba y los panchis Camabal con chichata chacón grasa ¡Salud, salud! Ménito nunca va a su canco y su esposa Con más ganas Caritos, no quiero chiquitos No quiero tramos Quiero cerveza Yo no quiero nada Esta noche de borrachos ¡Catachala! A día siguiente también ¡Abajalá! A la chichata chacón grasa Sí, carnaval A la chichata chacón grasa Sí, sirve muy A la chichata chacón grasa Sí, carnaval Sí, sirve muy buena Y si leρ ». Sí, su hija i todos ¡Catachala! Un chichata chacón grasa ¡Estema! ¡Estema! Esto no es. ¡Estema! Ustedes. A rób sized cardával, hoy en la cocina a peso. ¡Mueno, otra vez! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los bajos del pitumarca! ¡Los bajos del pitumarca!